La selección del último encuentro contra Portugal, la verdad es que tuvo un momento de fascinación. Los primeros 15-20 minutos y los últimos también 15-20 minutos fueron magníficos, no solo de dominio del juego, sino además de creatividad, de potencia, de ocasiones de gol y nos ha hecho recordar a la mejor selección de la Eurocopa hace dos años, que nos dio tantísima gloria futbolística y bueno, Jesús está teniendo poca participación para lo que pudiera merecer o pudiera darnos, pero el que más entiende de eso es Vicente del Bosque y cuando tenga que contar con él seguro que lo va a tener presto para darle el servicio requerido. Y Luis Fabiano está haciendo un campeonato magnífico, con goles que es lo que tienen que hacer los delanteros centros, con goles además preciosistas y magníficos, llenos de calidad y yo le deseo lo mejor hasta llegar a la final con nosotros que la pierda. Si puede ser 9-8 a favor de España, con 8 goles de Luis Fabiano, mejor. ¿Ve a España entonces en la final? Yo creo que si España mantiene el nivel y no solo lo va a mantener, sino que va a ir creciendo, España estará en la final y además con muchísimas posibilidades de quedar campeona. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes.